ya van a salir las tortillas ya van a salir las tortillas ya al final así quedó la cocina va Toñita si al final así lo dejamos así lo dejamos así quedó fíjate que estaba viendo unos videos de por ahí, he visto de una chimenea de acá, tal vez si te diste cuenta que te enseñé el video, que topa aquí ve, que te topa aquí y cuesta ajá entonces esto está en buena altura da chance y la verdad que así hacen ver para meterse en la cabeza así es un pelín es un pequeño este ve muy para abajo cambia eso lo dejaron grande cambia eso, sí aquí están las chicas torteando la verdad ya nos llegó la hora de almuerzo sí, ya llegó la hora de almuerzo hay que almorzar va primero hay que ayudar a Toñita a tortear a tortear porque pues estaba ahí andar torteando no es bastante si se cae el sabor si entre más manos hay más mejor más rápido así es y por este lado creo que ya cocieron el el fideo también aquí está el video está el frijolito no pues es una comida rica digamos así Toñita es una comida rica ah sí ajá delicioso delicioso y de hecho este hizo chile este aquí está aquí está no pues está bien ahí está el chile eso sí es chile picante chile barbacoa sin chile sin chile no como no pues fíjate que comer chile es un poco malo pero uno siempre lo come si lo puedes comer sin la tortilla ay sí a ver quién se le infla la tortilla un reto ay no se puede tiene que estar este no se puede porque todo es blanco no se puede a ver solamente quiero comentarles también estaba pensando yo poner como una ¿cómo le llaman? una hornillita aquí ve Toñita una planchita una plancha digamos así para para tortear ajá y aquí va aquí se va a asamblar unos tubos lo lleva directo a lo que es afuera la chimenea sí pero así digo yo lucera más mejor digo yo Toñita ajá y alguna esquinita de por acá pues ya puedes colocar tú tus otro otro fogón no en la plancha trae los tres hoyitos para tres tres ajá no puedo tu comida aquí tu comida aquí tu comida ahí y las tortillas alrededor ajá ajá trae más mejor ajá pero ahí sí que vamos a ver cómo le hacemos y acá mira estoy pensando ponerle de estos piso cerámico azulejo sí es azulejo piso cerámico son estos que llevan aquí abajo esos son azulejos sí son piso cerámico también pero son diferentes no hombre ajá y ya vino marionita con el hielo para hacer ah sí para hacer parecía un fresco de chamoy luego me quedo viendo ajá aquí va a quedar al final va a quedar como azulejo todo en esta orillita para hasta para allá para que tenga estilo ajá 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 es masivo bueno y por acá aquí llegó el hielo para hacer un fresco pero estás agarrando el fuego ya no está caliente no se caliente porque acaba segura bueno entonces que le duele la mano no se le quemaron los peritos ya se terminó la masa si si aquí es el que se le para el pelo cuando se le hace así que es sonia o la helena creo que yo no me acuerdo cuando mira algo se levanta los pelitos de la mano sonia a ver va vaya entonces ya salieron las tortillas aquí está ve lujos hombre con esta comida Toñito así que es más mejor que hay frijolitos con con espalda y al final así quedó tu trastero también solo que no hemos comprado especialmente sino que no tenemos es que para ordenar hay que falta bastante por ejemplo por acá tengo que poner como sofá también y una mi tele por acá entonces ahí si que quedaría más bonito pero como la verdad una mesita una mesa una mesa familiar para colocar por si vienen invitados o vienen de poquita poquita van a salir ajá pieza por pieza entonces ya Toñita cualquier ruidito que escuche pues aquí nomás a la ventana nomás a la ventana y pasa la calle central mire ajá yo sé que hay varias personas han venido acá así como Polo Ambrosio ha venido a conocer aquí ya sí y uno de la capital también también que pasó vendiendo verduras así que le compraste tú ahí un melón le compré ajá es una suctora sí tiene verduras los conoce va sí los conoce espérame no sé no me acuerdo pero al final a ver cómo reaccionamos ajá 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 ya está el fresco ajá no pues está bien ahí está Elena tienes cuidado Elena estás agarrando hielo estás agarrando el comal ajá te va a hacer bien ahorita no te va a hacer ahorita no ahorita no te hace nada tú ya cuando tenés uno de tus 30 35 años pues ahí sí ya se va a ver por un día se siente ajá se infló va sí se infló se infló ahí está miren es igual que acabas de tortear y te vas a bañar uff eso es malísimo también ajá porque la sangre está caliente y toca lo frío vaya igual está tu mano está frío y lo tocas caliente está caliente y toca frío a veces lo afecta no sé va a llorar tu novio yo no sé que llore que llore vaya vaya entonces también le traje un recuerdito a Toñita esto no le hemos puesto también es de Antiguo Guatemala la de las cruz también quiere un clavo para colgar ajá no me acuerdo cuando le dijo ¿dónde fue esto fue Antiguo Guatemala Ciudad Juárez Ciudad Juárez no hombre no estamos en México yo quiero conocer Ciudad Juárez he visto ya también hemos visto la novela también Nuevo León creo que le llaman una parte Nuevo León ajá no pues quisiera conocer eso yo lo que quiero conocer es Estados Unidos ¿en serio? ahhh ¿me querés ir a ir? sí ¿se anima a ir? si le dicen mira a Sheily te vienes aquí te vas a conseguir trabajo venite ¿se va? ahorita no me animo ¿sera? así con con una de sus hermanas una de sus primas sí o con su tía lo va a abandonar su tío sí ¿para qué ayudarlo? sí ellos me echaron la mano me estoy con él sí bueno pues está bien va entonces vejense por acá aquí está el arroz el frijol no es arroz es fideo ah fideo perdón arroz perdón perdón yo antes cuando estaba ahí en Guatemala solo el arroz no está como y llena llena pues vaya entonces vamos a dejar este video por acá pero vamos a es frijol parado frijol parado le decimos nosotros porque son enteritos es que se miraba bien este si tuve frijol colado no esto le llamo yo frijol acostado entonces nos vamos a despedir chicas adiós adiós